Y se prepara, se prepara, tiene fuerte el montador Ahí viene el pola y más arriba el toro Volcando, derecha, izquierda Sigue esa grande pieza en la arena Tiene el calvo en la derecha Sigue jalando el toro, tiene el calvo Tiene el calvo, se lo llama Ahí tiene el toro, cuando jamás Se levanta, se levanta, se corta No está dominando el dominio total De fuerte, pero se va a la gana Y no hace tu bien que un día se evite No, 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 no